Hola. Muy buen día a todos. Bienvenidos a guitarrista sin licencia. El mundo de la guitarra es algo considerablemente extenso, lleno de historias, innovaciones, épocas y leyendas. Tanto así que a pesar que en la música clásica el instrumento no sobresalía tanto como ahora, logró ganarse poco a poco la preferencia del público, especialmente desde principios del siglo pasado, gracias a que su auge coincidió con muchas de las épocas clave de la historia de la humanidad, llegando a ser parte de ella a través de la música, la cual siempre estuvo estrechamente relacionada con la situación sociopolítica del momento, al punto que se le consideró un signo de rebeldía y libertad de expresión, un estatus que hasta el día de hoy aún conserva. Por este motivo el día de hoy vamos a dar inicio a la saga de vídeos relacionados con guitarras eléctricas, empezando a hablar de los aspectos generales que rodean a este estupendo instrumento, específicamente de los cuatro modelos de guitarra que considero son los que un principiante debería probar. Así que sin más demora, comencemos. Como mencioné en un vídeo anterior, una guitarra eléctrica funciona por medio de la transformación de las vibraciones de las cuerdas metálicas sobre las pastillas, en señales eléctricas que son transformadas en sonido y amplificadas por el amplificador. Sin embargo el sonido que éstas producen depende en gran medida de sus componentes electrónicos y de la calidad de los materiales de los que esté fabricada. Por esta razón, a lo largo de los años han surgido muchos modelos legendarios y de renombre que hoy en día son muy apreciados que han buscado proporcionar el sonido perfecto. Pero pese a la gran cantidad de modelos que se pueden nombrar como referentes de la guitarra, sólo cuatro de esos modelos se pueden considerar los modelos principales debido al impacto que tuvieron en la música. Lo que ha provocado que sean muy copiadas y por efecto de las que hay más disponibilidad en el mercado tanto para profesionales como para principiantes. A continuación voy a hablar sobre estos cuatro modelos, historia y sus características. Guitarras tipo Telecaster. Las guitarras tipo Telecaster son el primer modelo comercializado por Fender. Creado en 1951 este modelo se ganó rápidamente el aprecio de los músicos, especialmente de la música country y blues gracias al sonido cristalino producidos por sus pastillas simples. A pesar de que actualmente hay una gran variedad de variaciones de este modelo, el diseño clásico de un modelo Telecaster, individualmente de fabricante, constará de dos pastillas simples, una en posición puente y otra en posición mástil, un selector de tres posiciones, un control de volumen y un control de tono y recorte o cutaway para permitirle al guitarrista acceder con más facilidad a los últimos trastes. Este modelo de guitarra hoy en día sigue siendo muy popular en diversos géneros como el rock, art rock, pop, country e incluso heavy metal. Por otro lado también es de los modelos más populares entre los guitarristas de música cristiana o worship ya que las pastillas producen un sonido cristalino y bastante agudo muy característico que resalta en los solos y en las ambientaciones. Guitarra estilo Stratocaster. Esta guitarra fue introducida en el año de 1954 como una evolución del modelo Telecaster, este modelo se volvió rápidamente popular gracias a que mejoraba muchos aspectos del modelo anterior y además la introducción de una tercera pastilla la hacía considerablemente versátil, capaz de encajar en casi todos los géneros musicales existentes que requirieran del uso de una guitarra, por la variedad de sonidos que podía generar con cada posición de su selector. Su influencia ha sido tal que hoy en día se trata del modelo de guitarra más extendido a lo largo del mundo y uno de los más copiados en la actualidad, siendo esta la razón por la que la mayoría de guitarristas principiantes empiezan con este modelo ya que gran parte de los paquetes para principiantes incluyen guitarras de este modelo. El diseño básico de una guitarra tipo Stratocaster consta de tres pastillas simples. Un selector de cinco posiciones. Un control de volumen y dos controles de tono uno para la pastilla del mastil y el otro para la pastilla del medio, dos cortes o cutaway y 22 trastes un puente flotante con trémolo y un mastil atornillado. Esta guitarra ha sido utilizada en infinidad de géneros, desde el blues, jazz, rock, rock, metal, punk, sky y muchos otros, además de ser de las guitarras más emblemáticas por ser parte del sonido característico de guitarristas legendarios y de canciones memorables. Debo aclarar que cuando me refiero a este modelo de guitarra no hago distinción de la marca que la haya fabricado, sino el modelo en específico. Guitarra estilo Les Paul. Esta guitarra se introdujo en el año 1952 por la compañía Gibson como respuesta a la Fender Telecaster, aunque en un principio montaba pastillas simples del modelo P90, la Les Paul luego incorporó pastillas de doble bobina o un buquer las cuales se caracterizan por resolver el problema de ruido o zumbido producido naturalmente por las pastillas simples, aunque perdiendo brillo en el sonido debido a la misma configuración. Estas pastillas sin embargo son muy buenas para usarse con distorsiones. Las guitarras estilo Les Paul a diferencia de las guitarras Stratocaster y Telecaster son más complejas en su elaboración debido a ciertas características propias que influyen bastante en su sonido característico, empezando por el cuerpo, este está elaborado una madera más pesada y con más espesor, una tapa arqueada, es decir con relieve colocada sobre el cuerpo hecho de aliso. Tiene un brazo de 22 trastes que suele estar inclinado levemente hacia atrás, dos pastillas un buquer, cuatro potenciómetros, dos de volumen, uno para cada pastilla y dos de tono, también uno para cada pastilla, un selector de tres posiciones, un puente fijo y a veces incluye un golpeador distintivo. El mástil tiene la particularidad que este no está atornillado sino que está pegado al cuerpo, lo cual se dice mejor a la duración de las notas. Hay que destacar que si bien el modelo base de una Les Paul incluye todo lo antes mencionado, actualmente se fabrican modelos económicos que prescinden de algunos elementos como la tapa arqueada y algunos acabado finos y controles más simples para ofrecer un instrumento económico que mantenga buena parte del sonido de estas guitarras. Esta guitarra debido al sonido de sus pastillas se usó más para géneros como el blues, rock, art rock, metal, heavy metal e incluso género muchos más pesados, siendo una insignia en el género de metal pesado, aún así bastante versátil con géneros más tranquilos. Guitarra eléctrica estilo super-strat. Las guitarras super-strat surgieron en los años 80 de la mano de bandas de glam metal y otros géneros de rock y metal. Estas guitarras actualmente son muy utilizadas por bandas de algunos géneros de metal como el power metal, metal neoclásico, nu metal, metal sinfónico y otros. Estas guitarras están basadas en el estilo de una guitarra estilo Stratocaster pero tienen características propias que la diferencias por mucho de una Stratocaster tradicional. Para empezar tenemos sus dos Cutaway más pronunciados con bordes más afinados permitiendo llegar a trastes más lejanos, usualmente llegan a tener hasta 24 trastes aunque hay algunos modelos especiales de hasta 30 trastes, puentes flotantes de estilo Floyd Rose, este tipo de puentes es preferible evitarlos en modelos económicos ya que es complicado de mantener y utilizar. Cuerpos más delgados. Suelen integrar diversas configuraciones de pastillas que no son nada comunes en otras guitarras regulares además de proporcionar función de división de pastillas en algunos modelos. Además de esto el diapasón tiene un radio bastante extendido, teniendo una superficie casi plana permitiendo una digitación más ágil. Además en algunos modelos el brazo no está ni atornillado ni pegado, isno que es una sola pieza de madera a la que se le pegan las partes laterales del cuerpo. El mismo nombre del modelo surgiré que estarán basados en una guitarra estilo Stratocaster, pero en realidad hay muchas guitarras de este tipo que pueden basarse en otros diseños como el estilo Les Paul, Telecaster, SG, y otros. Si bien hay muchos más modelos legendarios, esta vez decidí enfocarme más que todo en esos modelos más populares o que han tenido mayor repercusión en el mercado y que suelen ser los más referenciados o copiados con mayor disponibilidad con modelos económicos para principiantes. Por esta vez dejo fuera modelos como la 335 de Gibson, SG, Mustang, Mockingbird, Explorer, Flying V, y muchos otros ya que no son tan comunes o fáciles de encontrar y de los que podría hablar en otros vídeos. Por el momento nos quedamos con los que considero los cuatro modelos principales de guitarra que un guitarrista debería considerar. Es todo por ahora, recuerden que pueden dejar sus dudas o sugerencias en la caja de comentarios díganme, que opinan de los modelos mencionados en este vídeo. Sin nada más que agregar me despido, no sin antes agradecerles por ver este vídeo y esperando que sea de su agrado. Será hasta la próxima ocasión, nos vemos luego.